Recientemente asistimos a la inauguración de un salón de belleza. La hija de Fabiancito, mi hija también, Marbelis Sigoyen, es la propietaria. Mire, mire, mire qué lindo. El salón está ubicado, Griselle, en la plaza... A ver esa clienta que yo veo ahí es VIP, doña Chea. Espérese. En la plaza Domin Mall, Griselle. El salón se llama Shorty Hair Cup. Muy chulo. Muy chulo, en la plaza Domin Mall, ahí mismo en la pista. Pero hay que ver las atenciones de esta gente. Y faltaban algunos detalles ahí. Yo llegué, digo, no, 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 yo quiero... Me invitaron para que yo viera el asunto. Y yo dije, no, 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 vamos arriba. Había ahí un sacerdote o un presidente de asamblea, Griselle, que pronunció la bendición, Griselle. Mírale ahí, Marbelis. Muy buena moza esa niña. Bueno, salió a la doña porque no fue el papá. Fabiancito es un cuco. Fabián Siguyen. Pero la doña es una estrella. Ese joven pronunció algunas palabras también. Esos fueron parte de los asistentes. Debo de... Ah, míre, mírelo ahí. Creo que el presidente de asamblea. Está bendiciendo. Está bendiciendo el salón. Pero precioso quedó eso. Yo quiero felicitar a Marbelis. Marbelis Siguyen. Que inauguró este salón ahí en la plaza Griselle. En la plaza Donnie Mall. Dominique. Se llama... Eh... Shorty... Hercot. Hercot. Ah, mira Fabián. Tengo un poquito de audio ahí. Miren, como te parece más feo. Parece a José Fabián. Todos los comienzos pueden tener algo de un camino tortugoso. Pero cuando todo está puesto en manos de Dios, yo creo que las cosas tienen que comenzar a salir bien. Esto es un acto informal, porque no estábamos supuestos a que se arrancara hoy. Pero yo vuelvo y reitero, como estamos rodeados de tantos compañeros, de tantos amigos, no hay forma de que el proyecto no tenga su éxito. Nosotros lo estamos poniendo en manos de Dios y esperamos que las personas que tengan al frente del negocio tengan algo presente. Y es que si hay una buena relación humana, si hay un buen servicio al cliente y se pone el negocio en manos de Dios, no hay forma de que el éxito no esté garantizado. Yo le quiero agradecer a todos por venir a los familiares, a mi equipo de trabajo. Muchas gracias por asistir. Esperemos, este es un negocio familiar, esperemos que todos con la bendición de Dios salga bien. Nada, les invito a Shorty Fashion Store y a Shorty Haircuts a que vengan y disfruten. Gracias. Salve a Doña Elba, porque no es a Fabián que parece ella, es a Doña Elba, que es una estrella de mujer. Quiero felicitarlo. Ah, pero espérense, hubo un brindis de champán y todo allá. Yo con la vieja Che ahí, con la vieja Che nos dimos un par de copas. Déjenme la imagen ahí, ¿por qué me la quitó? Y luego una suculenta picadera. Allí estaban Michael Suriel, el que dio la bendición. Radamés Rodríguez, presidente de la asamblea. Y ese era Radamés, el que dio la bendición. También se encontraban el licenciado Irving Acosta y esposa, Gregorio Camilo Jerez y familia. Licenciado Héctor Julio Muñoz, Doña Chea. Ah, bueno, ustedes pusieron a figurar a Doña Chea. Debo agradecer la invitación y la hija de Fabiancito, la otra, la más pequeña, un encanto. La pasamos muy bien allá, eso está al servicio de ustedes ya. Grisel se llama... Shorty Haircut. Shorty, Shorty Haircut. Eso está en la Plaza Donnie Mall. Felicidades a Marbelli, una muchacha muy graciosa. Recientemente estuvimos en su boda y muy progresista, una familia muy progresista. Don Fabián Siguyen y Doña Elba. Muchas bendiciones para ustedes, la familia. Mira, Doña Elba. Mire, es otra cosa, Doña Elba. Mira, Marbelli. Bueno, señor director, continuamos. Nos vemos en breve, Marlos de...